¡Eh! Eso, eso Que se note ese entusiasmo que traen esta noche A ver ese grito de las mujeres ¡Eso! ¡Vamos a ver ese grito de los hombres! ¡Vamos a ver ese grito de los hombres! Eso sí me llena de alegría, me llena de entusiasmo Para ponerle más ganas esta noche Y por ahí dicen Por ahí dicen que ya conocen a la Rubí Por ahí en las redes sociales Y la han escuchado como la señorita cumbia, ¿sí o no? Bueno, también va a cantar esta noche para todos ustedes Con mucho cariño ¡Hasta el garrobillo! ¡Vamos a ver ese grito de los hombres! Según ella canta muy bien, ¿eh? Pero si no Nomás no le avienten botellas Si avientan botellas, aviénteme las llenas para acá Si no me las echo Porque más antes por ahí andaba uno de los ojos negros también Que se la quería robar Pero vamos a ver cómo suena eso con ese acordeón muy bien Que suene, dice Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te bailes Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozaren Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozaren Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozaren A mí me llamo señorita cumbia, porque la verdad es que en el corazón Pero el rap es que en el corazón Pero ahora yo también eso Pero no le cuyo, cuyo caliente Esa es la música que bailo yo Pero me lo toco de la gente Y los gozos están igual que yo Y los gozos están igual que yo Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te bailes Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozaren Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te bailen Oiga señorita cumbia, yo quiero que no te gozaren A mí me llamo señorita cumbia, porque la verdad es que en el corazón Pero la verdad es que en el corazón Pero ahora yo también eso Y todos los gozos están igual que bailes cumbia Y que la verdad es que no te gozaren Que desde México hasta Colombia Tú bailamos de corazón Tú bailamos de corazón ¡Eso! ¡Eso! ¡Esta noche no para muchachos! Mientras ustedes sigan con ganas de bailar esta noche Nosotros por aquí seguimos Por ese entusiasmo de siempre Por algo que siempre nos caracteriza De poner lo mejor Para que todos ustedes se diviertan Así que Bueno amigos Qué bonito están por aquí esta noche Que nos vamos agradeciéndole A cada uno de ustedes por su presencia Y también dándole las gracias al ingeniero Milton Tuzo Por aquí esta noche Así es que también dándole las gracias A unas damitas que andan por ahí Como es Jenis El C Y Mayna Chele, chele El gringo La IJUANITA Saluditos Especiales esta noche Al Día y Travieso Que está por ahí En cabina Acompañándonos esta noche Aquí en la carreta Día y Travieso Como siempre Para todos los eventos Por ahí Saluditos Por ahí anda Renesito Saluditos amigos Humberto Humberto Un gran violinista Que anda por ahí Esas mujeres Arriba Esas manitas 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 Arriba Y los hombres No se quedan ¿Quién manda en la casa? De veras Es cierto Que ustedes Mandan en la casa Dicen que tienen La última palabra Ustedes Bueno Las mujeres Siempre tienen La última palabra Así que ¿Para qué le hacemos? Vamos a ver Por ahí anda Un borrachito Esta noche Que quiere bailar Y quiere disfrutar Pero si ha echado Barrio Estragos Arriba Vamos a ver Cómo suena Con ese acordeo Mucha Suena Dicen Si me miran Por la calle Por la calle Por andando Porque a todas Pido besos Pido besos Callequero Ay mami Pero aquí andaba borrachito 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 Ay mira Pero aquí andaba borrachito En la carreta Borrachito 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 Ay mami Mira que andaba borrachito 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 Ay mira Mira que andaba bien bolito Borrachito 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 Ay mami Mira que andaba borrachito 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 Ay mira Mira que andaba bien bolito Borrachito 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 Ay mami Mira que andaba borrachito 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 Ay mami Mira que andaba bien bolito Borrachito 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 Y bueno, por ahí anda una palomita que quiero agarrar Y traigo una jaulita de acero esta noche Para ver si esta noche se me hace que esa palomita entre a la jaula de acero Ya la vi, ya la vi, no pasa nada Ya la tengo detectada, así que vamos a ver ¿Cómo suena con ese acordeo, muchachos? ¡Palomita! Tengo una jaula de acero para agarrarme una paloma Tengo una jaula de acero para agarrarme una paloma Porque si se va pa'l cielo me voy buscando su aroma Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi jaulita Para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi jaulita Para tenerte a mi lado Y vuela, vuela palomita Que como quiera Que como quiera te alcanzo Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la jaula Porque si no entra la jaula Me la agarraré volando Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi jaulita Para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi jaulita Para tenerte a mi lado Y aquí tengo mi jaulita Como te recuerdo Sí, rico Cuando pase por tu casa Me jala los pelos largo Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor estoy calvo Con la limonada verde Con la flor de limonada Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata el dolor Cuando pase por tu casa Paso bien encaradito Pa' que no diga tu mamá No tengo coco bonito Con la limonada verde Con la flor de limonada Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata el dolor Cuando pase por tu casa Cuando pase por tu casa Me quito lo que te tiene Pa' que no diga tu mamá Que me rompen los patines Con la limonada verde Con la flor de limonada Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata el dolor Cuando pase por tu casa Me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Que tengo fea la espalda Con la limonada verde Con la flor de limonada Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata el dolor Cuando pase por tu casa Me jala los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Con la limonada verde Con la flor de limonada Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata el dolor Cuando pase por tu casa Paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá No tengo cuerpo bonito Con la limonada verde Con la flor de limonada Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata el dolor Cuando pase por tu casa Me quito lo que te tiene Pa' que no diga tu mamá Que me rique en los patines Con la limonada verde Con la flor de limonada Con esos ojos de piña Me mira y me mira Y me mata el dolor Que rico Ay, este baile si me gusta a mí Ay, este baile si me gusta a mí Porque tiene movimiento Que, porque tiene movimiento Que te baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Ay, este baile si me gusta a mí Ay, este baile si me gusta a mí Porque tiene movimiento Que, porque tiene movimiento Que te baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Muy bien muchachito Muy bien Muy bien muchachito Muy bien Muy bien mamacita Muy bien Muy bien mamacita Muy bien ¡Tambor! 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 ¡Y que suene el desastimar Fernando! A este baile si me gusta a mí A este baile si me gusta a mí Porque tiene movimiento que Porque tiene movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá A este baile si me gusta a mí A este baile si me gusta a mí Porque tiene movimiento que Porque tiene movimiento que Se baila así como yo Mírame, muévete Para allá, para acá Muy bien muchachito, muy bien Muy bien muchachito, muy bien Muy bien mamacita, muy bien Muy bien mamacita, muy bien ¡Tambor! 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 Y ese movimiento de esos divas ¡Tambor! 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 ¡